Queridos amigos, hoy había pensado traer un secreto muy guardado de los textos tántricos, había pensado traerles un secreto muchas veces mal comprendido, mal entendido, y ponerlo a la luz para que ustedes lo piensen, lo mediten, en el tema de la eyaculación precoz. Ya habíamos hablado con mucha intensidad de la técnica básica del tantra, que es el pranayama, el control respiratorio, el exhalar profusamente el aire y quedarse con los pulmones vacíos de manera que no vaya oxígeno al músculo pubio con oxígeno. Hoy quiero traer otro secreto más de los Himalayas, que es la profunda inmovilidad en la que tiene que estar el varón en las relaciones sexuales. Los tantras dicen, cuando el semen se detiene, la respiración se detiene. Cuando la respiración continúa, el semen continúa. Y respecto a este tema de la inmovilidad, el tantra dice, el hombre tiene que estar mentalmente activo, pero físicamente pasivo, corporalmente pasivo. Porque si en la relación sexual, padeciendo eyaculación precoz, se produce el movimiento de bombeo, no existe la más mínima posibilidad de curación. El hombre tiene que aprender a darle placer a la mujer, hacer que ella disfrute en el acto sexual, con la menor cantidad posible de movimientos corporales, sobre todo pélvicos. Esta es una clave que solamente puede aprenderse bien, no a través de un video solamente, sino en una terapia, con un maestro, con alguien que te explique bien las cosas. Pensá que este video es simplemente una introducción a un tema muy complejo, pero que mucho te va a ayudar.